Más temprano damos una cifra que tiene que ver con los plazos fijos en pesos y que tuvieron una modificación después de un incentivo por parte de las autoridades nacionales. Está con nosotros Alejandro Banoli, el titular del Banco Central, un placer que nos acompañe. Y Raúl de la Torre, nuestro especialista, nuestra mano fuerte en economía. Un balance, claro, es preliminar, es tal vez algo pronto, pero hay un número. ¿Qué pasó con los plazos fijos? Esa es la gran interrogante. Exactamente, recordemos que hubo por decisión del Banco Central una suba en el nivel de retribución que tienen los plazos fijos en pesos, tratando justamente de incentivar el ahorro en pesos. ¿Estamos transcurriendo la primera semana de aplicación de esta medida? Claro, exactamente. Empezó el lunes pasado, nosotros tenemos datos hasta el día jueves, hay 48 horas hábiles de rezago en la información que los bancos envían al Banco Central. Y la verdad que el saldo es muy positivo, porque en un contexto de gran volatilidad internacional, una suba de 3.300 millones de pesos en cuatro días es, creo, un balance importante, preliminar. Pero bueno, creo que abona este camino que estamos tratando de llevar y que gradualmente, a lo largo de estos meses, en este contexto difícil estamos logrando, es que la gente acceda a alternativas complementarias en pesos para tener un ahorro positivo, seguro y que a su parte permita alinearse con el interés del país, con el interés general. Ahora, Banoli, la pregunta es, porque uno habla de 3.300 millones de pesos, parece mucho, en realidad no sabemos si es mucho o poco. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el objetivo que se plantea? ¿Cómo para tener una idea de qué número tenemos que alcanzar o en qué términos, en qué periodos tenemos que evaluarlo? ¿Es positivo este balance? ¿En relación a qué cifra esperada? Es muy positivo en este sentido, en el hecho, mira, para tener una perspectiva de más largo aliento, en este, digamos, si tomamos el último año, el aumento de los depósitos en pesos está subiendo a más del 41% anual, ¿no? Cuando, dos o tres años antes, esta cifra estaba bastante estancada por todo lo que venía pasando en el plano internacional, también por la devaluación de enero. Así que, yo creo que esto hay que verlo en perspectiva, en lo coyuntural, y creo que implica un proceso importante que permitió, a su vez, un aumento muy sostenido del crédito. Uno de nuestros objetivos también es que aumente el crédito, que estaba hacia octubre, aumentando a menos del 20%, ya el crédito está aumentando a más del 30%, con énfasis en la línea de crédito productiva, ¿no? Que es una línea que le permite a las pymes tomar crédito para capital de trabajo, para proyectos de inversión, al 18% anual, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esto? Yo diría por dos motivos. En primer lugar, para tratar de que gradualmente los argentinos vayamos confiando en nuestra moneda, vayamos invirtiendo en alternativas que a lo largo de estos meses, desde octubre para acá, han sido más redituables que la moneda extranjera. Esto es muy importante porque, bueno, hace a la soberanía monetaria, hace la posibilidad de que un país pueda realmente tener recursos internos para poder crecer. Y en segundo lugar, como decía, para que cuanto más dinero hay en los circuitos formales, en el sistema bancario, más crédito y esto potencia el crecimiento. Decía que desde octubre hasta acá, el rendimiento en pesos ha sido mayor. Ha superado cualquier tipo de medición que se quiera tomar sobre la moneda extranjera, en los mercados formales o en los mercados ilegales. O sea, títulos dolarizados o dólar ilegal. Exactamente, como lo quieras medir, respecto a octubre, ha habido una diferencia muy sustancial a favor de aquellos que confiaron en pesos. Antes inclusive de la suba a esta tasa, estamos hablando, obviamente, de los rendimientos anteriores. Así es, ¿no? Nosotros decidimos hace 10 días subir la tasa de interés en pesos para el ahorro sin tocar las tasas para los préstamos, ¿no? O sea, tratando de que el margen que tiene el sistema bancario sea un poco menor, que es un margen alto que tienen los bancos. ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias de la economía internacional, donde nuestros países vecinos y varios países en el mundo están en una situación de volatilidad, entendíamos que era necesario retribuir un poco más a los ahorristas argentinos para que continúe y se profundice este proceso de crecimiento de activos en moneda nacional. Eso que dice de los créditos, Manoli, es importante porque un interrogante inicial era, bueno, si suben las tasas de interés para el depósito, tal vez pueda aumentar la de los créditos. Para quien no tiene idea de economía, que haya más dinero, esta cantidad que se aumentó en el sistema bancario, en pesos, en nuestra moneda nacional, ¿qué significa, por ejemplo, para la economía real, en términos productivos? Hablaba de los créditos. ¿Esto también tiene alguna otra relación directa en lo cotidiano, para quien tiene una pequeña empresa? ¿De qué manera se refleja que haya más dinero en el circuito? Bueno, en diversos sentidos. O sea, si nosotros en tres días tenemos 3.300 millones de pesos, nosotros tenemos una parte de ese dinero muy pequeña que se guarda como encaje, que los bancos lo tienen guardado para atender retiros de dinero. El resto va a crédito. O sea, prácticamente un 80% de ese incremento en depósitos va a crédito y esto es oportunidades de financiamiento para aquellos sectores que habitualmente no son sujetos de crédito de los bancos. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué yo te decía que las tasas de interés para los créditos no van a aumentar? Porque desde el año 2012 hay una carta orgánica que le permite al Banco Central dos cosas, básicamente, que tienen que ver con esto que estamos hablando. En primer lugar, regular las tasas de interés, tanto para los depositantes como para ponerle un techo a la tasa de crédito para los bancos y para hacer que los bancos no aumenten, salvo que el Banco Central lo autorice, que los bancos a la gente le aumenten los cargos, las comisiones, todos los gastos para operar en bancos. Y en segundo lugar, es importante esta carta orgánica porque también ha permitido que el Banco Central obligue a los bancos, o sea, ya no es una decisión voluntaria de si le presta a las pymes o no le presta, sino que un porcentaje de los depósitos, los bancos están obligados a prestarle a las pymes, a prestarles a los emprendimientos, arrancamos con un 5,5% de los depósitos. Hace un año, sí, hoy estamos ya en 7,5% de los depósitos en créditos a la economía real. Ustedes recordarán, y es un tema histórico de la Argentina, que muchas empresas se quejaban que los bancos no le daban créditos. Bueno, desde hace tres años y particularmente el último año, están obligados y realmente el grado de cumplimiento es muy bueno y por primera vez, yo diría este año, los bancos se han acercado a empresas a las que nunca atendían. Bueno, falta mucho, pero vamos a avanzar. Pero una forma de obligar a los bancos a hacer lo que no hacían por sí mismos. Así es, por eso es importante, y yo creo que la discusión política es importante también respecto al rol del Banco Central, respecto a la carta orgánica, porque bueno, a lo largo de estos años hemos acumulado este proceso donde el Banco Central se ha parado frente al sistema financiero desde otro lugar, regulándolo, supervisándolo, orientando el crédito, y bueno, me preocupa un poco cuando algunos candidatos de la oposición quieren volver al Banco Central de los años 90, que solo se preocupaba por la inflación, pero dejaba a los bancos hacer lo que quería, donde no regulaba los cargos, ni las comisiones, ni orientaba el crédito. Ahí hay un punto que por ahí vale la pena detenerse porque quizás no es del entendimiento general esto. Un Banco Central como el de Argentina, que en este momento estamos hablando del tema, de que va regulando, orientando las tasas de interés de los depósitos a brazo fijo para que la gente tenga un incentivo para ahorrar en pesos. Que con esto combata también la dolarización de los depósitos, que consiga que le den crédito a las pequeñas y medianas empresas que habitualmente no recibían. Esto... Que le ponga a tope la tasa también de interés de crédito. Que se le ponga al tope de esa tasa. Esto se contrapone no solo con lo que ha sido la historia en otras épocas de la Argentina, sino también, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con el Banco Central de Brasil, que sí es una política de... ¿cómo es que se llama? De... Metas de inflación. Metas de inflación. Sí. Que está llevando a que Brasil hoy sea presa también de estas tendencias, estas presiones especulativas que en otros momentos también en Argentina se vivieron. Bueno, hay candidatos de la oposición que eran partidarios de la meta de inflación y la han aplicado cuando estuvieron en el Banco Central. Martín Redrado, Prat-Gay. Esto también es una forma de ver la cosa y de ver cómo Argentina también se defiende de esto que está haciendo Brasil que nos está afectando de alguna forma. Bueno, seguro, porque creo que hay países que entienden que a través del ajuste, a través de subir las tasas de interés para los créditos se puede combatir la inflación y bueno, el costo, porque nosotros lo hemos conocido, es crecer menos, que aumente el desempleo. La Argentina ha buscado otro camino. Un camino en el cual la inflación ha bajado sustancialmente, ¿no? Tanto si tomamos los datos del INDEC como si tomamos datos de las consultoras privadas. Ahora, lo importante, y esto es obviamente un objetivo importante del Banco Central y del país, es que esto ha sido posible sin renunciar al crecimiento. No realmente, en estos meses, hemos logrado, a través de la mejora en los depósitos y créditos y evitar la devaluación, precisamente, lograr dos cosas que para la ortodoxia o para el neoliberalismo son imposibles. Bajar la inflación y sostener el aumento del crecimiento. Manoli, cuando hablamos del Banco Central, hay algunos sectores, los más clásicos, que dicen que tiene que ser independiente, pero nunca nos dicen independiente de qué. Tal vez independiente del gobierno, pero no de las corporaciones. Por eso es importante también hablar de esta carta orgánica que usted nos dice, que van de la mano de una política que fue votada por la mayoría de la población. Digo, eso es importante teniendo en cuenta que viene un proceso de elecciones. Esa carta orgánica, por ejemplo, depende quién gane, también se puede modificar. ¿Cómo funciona esa carta orgánica? Bueno, la carta orgánica fue votada por ley, ¿no? Recordemos que antes del año 2012 estaba vigente una carta orgánica del año 91 de la convertibilidad, donde el Banco Central, ya te digo, no podía orientar el crédito, no podía ponerle límites a los bancos, es decir, y muchos sectores de la oposición hablan de volver a esa carta orgánica o plantear un Banco Central independiente. Ahora, Banco Central independiente, vos pusiste el dedo en la llaga. Yo creo que lo que año... A ver, ¿qué molesta o qué molesta de este Banco Central además? Es que creo yo que por primera vez en mucho tiempo el Banco Central verdaderamente se dedicó a hacer su otra función, aparte de hacer la política monetaria y cambiaria, que es controlar la actividad financiera de manera integral, como está ocurriendo en muchos países del mundo que después de la crisis global los bancos centrales tuvieron que investigar, poner sanciones, porque en todo el mundo hay escándalos financieros, problemas, escándalos de tipo contable. Recordemos la manipulación de la tasa LIBOR en el plano internacional o muchas investigaciones que hay en el mundo por distintas maniobras financieras, ¿sí? De grandes bancos, acá en Argentina hemos tenido coletazos. Entonces creo que algunos tienen nostalgia de un Banco Central que miraba para otro lado. Entonces creo que el rol del Banco Central tiene que ver con esta discusión importante, porque bueno, creo que es una herramienta importante en términos de coordinar con todo el Estado Nacional políticas públicas, o sea, algunos quieren como separar, ¿no? Que el Banco Central sea una isla controlada por el sector financiero y que no ayude a otros organismos de gobierno a cumplir los objetivos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos autonomía funcional, pero por carta orgánica también estamos obligados a coordinar políticas con el Ministerio de Economía, con otros organismos de regulación, como la CNB, la Superintendencia de Seguros, Procelac, la UIF, y eso en este año ha permitido lo que vimos después de octubre, que cuando parecía inevitable un proceso de crisis financiera, pudimos de alguna manera capearlo y lograr estos resultados. Y creo que esto es lo que molesta. Bueno, Balón, le agradecemos muchísimo la presencia y la creación. Quedan seguramente muchos más temas para tratar, pero bueno. Seguro, un gusto estar con ustedes. Esperemos volver a contarlo con nosotros. Muchas gracias. Alejandro Banoli, titular del Banco Central de la República Argentina. Vamos a repasar lo más importante hasta ahora.